Música Desaparecida, algo no aparece por parte Ya he mandado a todos los hospitales Vengo del Darío Contreras, ya no existe En Morgan no existe En Néa y Alora no existe Ni en ninguno de los otros ¿Cuál es el nombre de eso? Tiene que estar en tierra ahí Rosamelia Peña Rosario ¿Qué tiempo tenía trabajando? Dos años En todos los hospitales Yo fui al Néa y Aria, miré la foto de la aquí Fui al Néa y Aria Fui a la Plaza de la Salud Al Mojoso Cuello, a los billeteros A todos los ositos han oído Nos toca ir ahora a Florencia que dijeron que te la daron a una persona ¿Usted a quien tiene desaparecido? A un sobrino ¿Cuánto tiempo? En Manuel Esté ¿Quieres saber una cosa o la otra? Pero él, aguantame Él estaba trabajando ahí En un momento Surgió el siniestro Y él se enterró de la escape de la Y no fue a salir Porque la cantidad de humo que le impudieron salir Y él estaba junto a dos mujeres Que fueron de la fallecida Pero el cuerpo de él no aparece Como muchos otros cuerpos que no aparecen Y aquí le detención en la versión al familiar No le he dado una explicación No le dicen nada Un contingente militar Con un terror psicológico Como si estuviéramos en guerra Y eso no es así Aquí no estamos en guerra Aquí cada quien está preguntando Y protestando por su familia Y estos militares lo que tienen Es condonado esta vaina Y con un fusil en mano Que no dejan a nadie pasar para allá Ni investigar el caso Son las imágenes que nos ha legado esta tragedia Las imágenes de las víctimas De los parientes de las víctimas Apenas después de varios días Pues cuando finalmente le prestaron atención Hasta bombas se recibieron Entonces quiero en este momento A la luz de todos los acontecimientos E incluso de la viralización de ese audio Hacer un ejercicio Tanto con Julio Aníbal Suárez Como con Juan Miguel Pérez Que es dejar que ustedes hablen Sin yo formular ninguna pregunta Por razones de tiempo Obviamente vamos a estar así Como muy rápidos hoy Quisiera que cada uno En dos minutos Así de manera libre Nos digan las impresiones que tienen Sí, ciertamente esa desgracia Ha hecho salir a flote Una realidad Que es muy frecuente En la República Dominicana Y que tú lo manifiestas Cuando hace el cuestionamiento De esta joven Que figura con Registrada a nombre de una empresa La cédula Se la retienen Cuando para salir Y es La gran El gran recurso Que tienen muchos empleadores Para tratar de conocer la ley Y se ve con mucha frecuencia De los grandes emporios Que tienen Empresas que se pueden decirse Que son fantasmas Donde tienen Trabajadores que prestan servicios En una empresa Solvente Figuran registrado En empresas Insolventes Son empresas Que cuando el trabajador Creyendo que Empleado De la gran De la gran empresa Demanda la empresa Entonces Recurren A esa empresa Medio fantasma Y Resulta que No encuentra Asidero Su demanda O viceversa Se demanda A esa empresa Cuando no tiene Nada que Que No deje Custarse Ese video Del que se está hablando Que se presenta aquí Puede ser Un motivo De ello Muchos han dicho Han especulado Que ese video Lo que quiere Es atacar A A propagar Porque la empresa Poderosa Pero también Podría ser Que este señor Tenga a propagar Que es la empresa Solvente Sin embargo Si el Cierto utensilio De trabajo Y a ciertos Trabajadores Lo contratan A una empresa Que podría ser Claro Estamos dentro Del marco De la especulación Esa Antagas Es posible Que sea una empresa Fantasma Que los trabajadores Pretendan Ser Trabajadores De ella Y cuando demandan Que esa empresa Sea insolvente La situación Que se presenta Para los trabajadores En este caso Y cuando tú me hagas La pregunta Posiblemente Yo me refiero a ello Es El gran desamparo Que quedan En algunos casos Ahora Hay una protección De la ley Y hay situaciones Que hay Que hay que distinguir A los trabajadores No le importa Que sea Anagas Que sea Propagas Que sea Poliplas Porque El código Trabajo Plantea Una solidaridad Entre los trabajadores Y las empresas Cuando un trabajador Presta servicio A más de una empresa O cuando hay empresas Que conforman Un conjunto económico Aunque tengan Personería jurídica Distinta Todas son solidarias Responsablemente Frente a los trabajadores Y también Otro aspecto Es Cuando se habla De la tercerización Que es uno De los grandes problemas Que presentan Los trabajadores Es decir Los terceros Contratistas El artículo 12 Del código Trabajo Plantea Que cuando Un empresario Utiliza los servicios De un contratista Para realizar La obra Y contratar Trabajadores Si no es solvente Si no tiene Una reconocida solvencia El empresario Principal Es responsable De todas Las obligaciones Bueno Yo le voy a presentar De un momento Algunos de los elementos De como estaba contratado Por lo menos Que a nosotros Nos conste Tres de los fallecidos Que son Rosa En el caso de Rosa María Y Esteban Con cuyas familias He estado conversando Y hay un divorcio Entre lo que dice la prensa Y lo que viven las familias Que yo creo que es otra lectura Que no lo voy a hacer Con ustedes hoy Pero creo que la prensa Dominicana Debe preguntarse Si va a seguir Surtiendo de solo De lo que le dan En las notas de prensa Si no es necesario Verificar Cuando le dicen Que están ayudando Que lo que dice Esa nota En la práctica Ocurre Pero bueno Dos minutos Juan Miguel Para que nos digas Tu parecer Sobre todo Esto que ha ocurrido Mira Cada vez que ocurren Con cierta frecuencia Estos hechos Lo que hacen Es que revelan La estructura De la calamidad Social del país Porque eso hay que verlo Desde el punto de vista Reitero Estructural Más allá Del accidente Sino como está Estructurada Esta sociedad Esta sociedad No solamente está Estructurada A partir de una Desigualdad Extraordinaria En el plano social Sino en el plano Político Y la desigualdad Política Pocas veces Se menciona Cuando hablo De la desigualdad Política Es la importancia Que las instituciones Les reconocen A las personas ¿No? En el caso Por ejemplo Del sistema laboral ¿Cuáles son las prácticas Como ellos dicen Las mejores prácticas A nivel De comercio A nivel de producción En los sitios de trabajo Con la gente Que trabaja Sobre todo De orígenes humildes ¿Cuáles son las mejores prácticas Que tiene el empresariado Cuando por ejemplo Tranca Por fuera A los trabajadores ¿Cuáles son las mejores prácticas Que tiene Desde el punto de vista De la contratación ¿No? ¿Cuáles son las prácticas Que tiene la clase empresarial Por lo menos esa Que está muy vinculada Al CONEP Tú te pones a ver Por ejemplo Tú tienes a un expresidente Del CONEP Y a un expresidente El que es Director de Asuntos Corporativos De la Asociación Nacional De Jóvenes Empresarios Los dos pertenecen A Poliplas ¿No? Pero ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se vinculan? ¿Cómo hay tanta coincidencia Entre dirigir el empresariado Que de alguna manera u otra Tiene una gran influencia En cómo se hacen Las leyes En este país ¿No? En cómo va el curso De las cosas Y cómo entonces En el plano propio Tú ves que hay mucha Cercanía Entre la impunidad Con la que se permiten Ciertas prácticas Y las prácticas Que ellas ordenan En sus propias empresas ¿No? Entonces tú tienes Todo un Con este elemento Tú tienes un resumen De lo que es el país Al poder no le gusta Mucho los ruidos Por eso paga Para silenciar O para guardar silencio Por eso Montesino Era un problema ¿No? Para el poder colonial Y lo es hoy para esa clase Política que lamentablemente Tiene muy acomodada La clase que debería estar llamada A ser la crítica ¿No? En este tipo de situaciones Entonces tú lo que tienes Es sencillamente Que esta explosión Rompió ese silencio Nuevamente Y verás que en poco tiempo Nuevamente Si no dejamos Esa puerta abierta Para que la información Sea socializada Volverá nuevamente La cotidianidad A marcar la injusticia De este país Bueno Que referíamos El tema del señor Manuel Díez Cabral Que fue presidente Del CONED Y que salía ahí Junto al presidente De la república Explicando un poco La trascendencia De sus empresas Por eso lo puse Para que la gente entienda Que no estamos hablando De desbaratados Estamos hablando De gente Que son de los principales Ellos dijeron Fuimos los exportadores Número 2 El año anterior A ese video Y tenemos Arturo Santana De otro lado Que es el que figura En el audio Se ha acusado De que en este país Incluso Está vigente Una acusación Por parte del movimiento Marcha Verde Que hay una Lo que llaman El cartel de los combustibles O la mafia De los combustibles Que desde industria Y comercio Se estructuró Para que ciertos sectores Se enriquecieran Y se han enriquecido A costa de este país En el caso del señor Arturo Santana Que muestra En el audio Más que nada Una preocupación Por su marca mayor Que es Popagás De que no suene Que no suene Ahora es tendencia Obviamente Se les fue de las manos Yo quiero pedir Por favor Esas son las imágenes Del señor Manuel Díez Cabral Pero yo mandé Un escrito Una revista La revista Que califica A los ricos Del mundo La revista Forbes Está diciendo Ricos de República Dominicana En la mira Y entonces Lo que hace Es un análisis De cuáles son Las personas Más ricas Del país Y yo quiero decirles O sea Está proyectando Dice Cuáles van a ser Los futuros Eslín De República Dominicana Y dice Son los empresarios Con mayor potencial En República Dominicana De la industria automotriz De los combustibles De agroalimentos Café y cacao Del ron De la zona franca Telecomunicaciones Y de la construcción De entre todos ellos Podría surgir El próximo Carlos Eslín Conoce a los 10 empresarios Más poderosos De República Dominicana Y está Román Ramos Uy Presidente del consejo De directores Del grupo Ramos Que es el primero Sigue Andrés Abelino Abreu Que es el segundo Conocido Y el tercero Manuel Tabárez Y el cuarto Es Arturo Santana Reyes O sea Lo pueden bajar Porque ese más Se queda arriba Él está con lentes Ahí está otro empresario Vayan bajando Para que la gente lo vea Que está calificado A nivel internacional Como una de las personas Más ricas Poco conocido No es muy conocido No hay unos videos De él hablando Si usted lo busca Casi no habla De poco hablar Y resuelve Ha salido hablando De una manera Muy grosera O sea De una manera Intimidante Si se quiera O es un tipo De lenguaje Que ayer lo calificaba Un tipo de lenguaje Que huele A tipo mafioso A tipo mafia Cuando amenaza De ese modo Eso fue porque Se molesta Y se incomoda Propagaz Emite un comunicado En el día de hoy Donde dice Que ellos Bueno Dice que ese audio Ha sido de alguna manera Manipulado Obviamente un audio Que sale Sin ningún tipo De explicación Pero lo que se dijo Se dijo Y lo que hay Una constancia clara De que hay una gran Preocupación Por el dinero Y las víctimas Quedan de lado Hablando de las víctimas Y me voy Con Julio Aníbal Suárez Yo quiero pedir Las imágenes De lo que hemos Investigado En este programa Que da sustento A la situación Laboral De estas víctimas Julio Aníbal El sábado Yo me reuní Con las tres familias Y tenemos aquí El número Trece Que es SS Initia Suponíamos Porque dice Poliplas Que eran sus empleados Señores No tenemos La nómina Porque la nómina Se perdió en el fuego Pero mucha gente Se pregunta Oigan Entren a la TSS Que eso está ahí Pero lo que pasa Que en realidad Algunos de esos empleados Yo no sé cuánto Le toca a Poliplas Decirlo No eran sus empleados La familia Comienza a hablar De Initia Y tienen Tienen papeles Documentos Que acreditan Que esa empresa Que ustedes ven ahí Es la titular De la contratación Al menos de tres Cuando reciben Un papel En el caso de María Para ir a la RL Que es la número catorce Ya ahí no es Digo la número Sí La número catorce Ahí lo tienen ustedes Ustedes están viendo Ese Trans T G Esa es la empresa Trans T G Ese es El documento Y ese lo buscamos Para saber un poco Que era Trans T G Vamos al documento Número 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 Ahí está Es el documento Que le da Ahí figura Señor Julio Aníbal Suárez Estas personas Yo he conversado Con personas vivas No cobran No cobran Salario de Navidad Completo Cobran una porción Y hay muchos Que cobran Si trabajan Solo si trabajan Si usted no trabaja Usted no tiene dinero No he determinado Un supervisor Ella creyó Que para ella Era una fortuna Le dice No te preocupes Que en Poliplas Se necesitan personas Y la llevan a Poliplas A trabajar Ella entra a trabajar A Poliplas Y entonces Gana así el destajo Le quitan la cédula A la entrada De la fábrica Que es una imagen Que a mucha gente Le resulta curiosa Sorprendente Yo no sé Usted me dirá Y es la joven Que vemos Que de forma inocente No sabe distinguir Entre el gas Y el humo Ella cree que es un frío Helado el que está entrando Y dice Esto no va a explotar Me gustaría una valoración suya Y sobre todo Yo he sentido la ausencia Del Ministerio de Trabajo O si se corresponde Que en una situación De esta naturaleza Un órgano Que sería del Estado Avala E investigue La situación laboral De estas personas Si bueno En primer lugar El establecimiento De quien es El empleador Para determinar eso Hay que recurrir A un principio fundamental El noveno principio fundamental Del Código de Trabajo Que señala Que en materia De contrato de trabajo Lo que predomina No son los documentos Sino los hechos Es decir No importa Cual documento Haya firmado ella O donde figura ella Con la consignación De un empleador Porque lo que se debe Determinar Es los hechos Real y efectivamente Bajo que dependencia Estaba ella Pero además Independientemente de eso Si hay tres Empresas vinculadas Donde ella participa Prestando un servicio O figura en nómina O en cualquier manera Tiene una vinculación Entonces los tres Son solidariamente Responsables Si en eso No afecta nada Al trabajador Claro Le afecta por la forma Que le dije anteriormente Si el trabajador Tiene una confusión Muchas veces va a demandar Y demanda generalmente A la empresa Que está más En contacto con ella Que generalmente Es la empresa insolvente Porque eso no es Es simple capricho Ah Y eso tiene un fin El fin que tiene Es para que los trabajadores Cuando vayan a demandar Demanden a la empresa Insolvente Y el gran empleador Se mantenga Liberado de eso Es claro Eso lo El código prevé Esa situación El artículo 63 Del código de trabajo Dice Habla de la solidaridad De todas las empresas Cada vez que hay Una transferencia De una empresa a otra O de un trabajador De una transferencia a otra Incluso Se considera Que hay un fraude Cuando Cuando son empresas Vinculadas entre sí O sea que Si los trabajadores Habría que investigar Quienes son El artículo 13 También del código de trabajo Habla cuando hay Un conjunto económico Empresas vinculadas Son todos responsables Cuando se establece Que hay un fraude Entonces La cuestión Del salario navideño Bueno Podría ser que le den Una proporción Porque lo que la ley Establece es una proporción No es un doble sueldo Como normalmente se conoce Una proporción Porque la doceava parte De lo que ha ganado En el año El sueldo Sale completo El doble sueldo Como comúnmente dicen Que para un salario navideño Si el trabajador Ha tenido el mismo salario Durante los doce meses Pero si ha tenido variación Donde un mes Ha ganado más Hay una proporción De lo que gana Yo sé que usted Ha participado Y ahorita Bueno Antes de Vamos con Miguel Pero si quisiera Preguntar Más adelante Porque usted Ha participado En diálogos Para la reforma Del código laboral Que es De alguna manera El grito De los empresarios De que están Quebrándose O sea Eso Gente como María Le estaba quebrando Y de hecho El señor Díaz Cabral Ha sido De los promotores De la modificación Del código laboral Yo Me he pasado Mirando sus audios Sus videos Sus criterios Sus conceptos Para poder De alguna manera Entender Lo que ha pasado Aquí Pero Juan Miguel Todo lo que Ha pasado Hemos visto Una gran ausencia Del Estado ¿Por qué Es el silencio Del Estado? No Es un silencio Ensordecedor ¿Por qué? Es un silencio Porque tú tienes Los vínculos Primarios Del poder político Y el poder empresarial Que hemos establecido Aquí como fundamental Para que ambos Caminen El que postula Y el que es postulado ¿No? Sabemos que aquí En una democracia De mercado Donde tu participación Es de acuerdo A lo que tú tengas ¿No? Aquí ponen Y quitan Lo presidente Mira Todo esto que nosotros Tenemos aquí Aprovecho la presencia De don Julio César Tiene mucho que ver Con ese poder Que fue restaurado Aquí por la oligarquía De ese trujillismo Sin trujillo ¿No? Que dio el golpe de Estado En el año 63 Restauró a Balaguer Y desde entonces Más o menos Hemos tenido lo mismo ¿No? El poder oligárquico Aunque suene Anacrónico Lo que estoy diciendo Pero tiene vigencia Que hoy en día Una vez Administra nuevamente La prueba De lo que estamos diciendo Es ese poder Que tiene La posibilidad De gozar De sus privilegios A pesar de lo que eso implique Y el detrimento De quien vaya De sus privilegios Impunes Por parte De quien es El regulador ¿No? Con los regulados De poder La cosa es muy diferente Que con esa pobre infeliz Ante lo que son Sus derechos Laborales Y ya ahora Postmortem ¿No? Su derecho para la familia Nosotros lo que estamos viendo Es sencillamente Una reiteración más Del tipo de república Que tenemos Dividido en dos Una para un ching de gente Y otra Para los debaratados Del mundo ¿No? Dentro de lo cual Todo lo que es ley Queda excluido O sea, hay una república Que está hecha ¿No? Para, por y desde El poder político Y económico Cuando entran en contuberni Por eso El Conep Tiene tanto interés A estar ahí Y por eso Ese ex presidente Del Conep ¿No? Estuvo tan interesado ¿No? Porque tiene intereses propios Entonces le dan El poder político Lo asimila Mira, el problema aquí No es Que hayan sucedido accidentes O puede ocurrir Es como se reacciona Como la institucionalidad Reacciona a eso Por Dios Ese es el problema fundamental Ese es el problema De fondo De todo esto ¿Cómo se reacciona? Entonces ¿Cómo esas muchachas Que estaban ahí? A pesar de esas prácticas Porque yo te voy a decir algo Hay un accidente Pero ¿Cómo se atreve? ¿Qué dice Poliplas De las prácticas? Y no solamente es Poliplas Tú vas a la zona franca Y van a encontrar Las mismas prácticas ¿No? ¿Por qué? Porque hay esa visión De que el infeliz Es únicamente Utilizable Y explotable ¿No? Sin importar Cuáles son las condiciones de vida Y la seguridad De esas personas El mismo trato Que le da El poder económico A sus trabajadores Es el mismo trato Que le da el poder político A los ciudadanos Del mismo Del mismo nivel social Bueno vamos a ir a la pausa Y seguimos conversando Con ustedes dos De inmediato Y nos vamos con estas imágenes Que nos recuerda A propósito del trato Que refieres El trato que también Dan las autoridades Hay una Hay una canción Puerta 14 De Víctor Manuel Que refiere precisamente Eso De una mina Donde mueren tres Y las mujeres Están buscando los muertos Y la canción extraordinaria De Víctor Jara Te recuerdo Amanda Si Pero esta le dice No te preocupes Al patrón Porque detrás tuyo Están los policías Esos policías Que también tienen Una vida miserable Son los que actúan De la manera Que vamos a ver Nos vamos a la pausa Y regresamos de una vez ¿Qué es lo que está pasando? 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 ¡Gracias!